Y sus 365 mil amores de mi comadre la güera Vamos a bailar el tema que se llama El Gilguerito ¡Gilguerito enamorado! Vamos a bailar, se llama El Gilguerito El Gilguerito enamorado Un tema que entregamos a Producciones El Grillo Producciones El Papichulo Y toda la banda del Mercado Morelos Vamos a bailar El Inge enamorado Y que suene bonito Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar bonito Esa noche mi hermosa Morenita con la sabrosa Morenita sabrosa Morenita del sabor El amor Este tema dedicado para los Araganes de la Cargaña Para el pillo y al famoso Dazme El Chica y los trenes del sabor Ha llegado a mi vida Cuando menos no pensé Este tema dedicado para el Maranca Mi compadre famoso Paco Para el Beto y el Sebas el Caracol El Chavita y el Echuga el Reo El Juárez El Cachoto Jerry Para el Giran que Cholines todo Ese famosito Gabo y el famoso Sebas Mi canal famoso Maranca La banda grave de Galaxia Manzanilla Esta noche los galácticos Esmeraldi Hector y su gran amor Con Cumbia Vamos a bailar mi canal el negro Y los hermanos Capilla su gran amor La hermosa Y seis Y seis Vamos a bailar Para saludar Al famoso Pansoni Toda la RDC de Chonaca El Piloto Allí en cana El famoso Gé La banda que manda Todos los chamacos de locos de Volcane Este empate Y al famoso Púa La pequeña Champi Y los pitubos de la 22 El famoso Gaby Y el chamaco Nachi El Pestaña Todos los chulos del alto La RDC de Chonaca El Pansón Mi compadre La hermosa Angie Amor, amor, amor Siempre con la panza Y seis Vamos a bailar con el niño Camacho Y su gran amor Martita Otra cosa Y el canoce Ya vienen sus huepas El nefasto Y seis Mi compadre Ricky Bosques de Santanita Siempre contigo Sabonita Junior Y su gran amor Anayeli Próximo aniversario Gracias de San Isidro Ya nos vemos Y seis El famoso C C, C, C Si lo viste mis gallinas De la 25 Para el famoso Timmy King Yo gran amor a la bella Lucy Todos los estupis de la luz La calle de la 12 El perro de la luz Porque ellos son como Don Peter Otra cosa de corazón Para el reba aquí Toda la CRB El gato de la banda De la gente de Santanita Siempre contigo Y seis Cucumbia Vamos a bailar Niño Se llama el jilguerito enamorado Llegó mi ahijado El famoso Copetito Junior Su gran amor, 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 amor Mi taldita Ponce Los malditos baby Para la banda cariciar De corazón Pero es una realidad Que grande es la vida Acatichas de pato y que El reparto y su gran amor a la bella Lucy Esta noche nos acompañan los bandos De la Romero Valdez Ellos son cariciados de corazón ¡Cuáles! ¡Báilas de bonito! Mi compadre Pinky Esa noche y su soltera ¡Ay! Mi compadre Márquez Para el sentimiento La reina Liz Los antojitos de la Moreno La paz de mil amores Ya nos acompaña Mi hermosa güerita La bella China Gatitos Malditos Bar Siempre contigo de corazón ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Otra cosa! ¡Vamos a bailar a chavacos locos de volcanes! Este pacho es el cuata, señora Virginia Aquí en la cantera la bella resurrección Los vemos en un ratito para allá ¡Acaricia! ¡Vamos a bailar como dices! El amor ¡A que picha te va, su hija! ¡Quiérito enamorado! Para todos los greñas de clavijero Y cantar el morenazo El famoso loco mi compadre Pato Al famoso clone ¡Tres cubiazos de corazón! ¡Tres cubiazos de corazón! ¡Tres cubiazos de corazón! ¡Cum, cum, 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 cumbia! Me ha entregado su cariño ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Este tema! Para la cumpleañera Fernanda Y su gran amor El famoso gordo Siempre contigo de corazón ¡Esta noche! ¡Ey! ¡Acaricia! ¡A que picha te va, su hija! Para la hermosa Celene ¡Échale bonito, comadrita! Mi hermosa Alki Y Emanzón ¡Esta noche nos acompaña a regresar de Chonaca! ¡Ey! ¡Vamos a bailar mi canal Ekeo! ¡El miti! ¡Esta noche con el cariciero de corazón! ¡Cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar para el toque! ¡Y todos los a la calle de la Carcaya! ¡Y la banda de la Romero Vargas! ¡Y el pito! ¡Catorce mi chaparrito del sabor y el de pasto! ¡Este amor que la pelota! ¡Vamos a bailar para toda la gente del Mercado Morelos! ¡Esta noche mi compadre famoso Gavila! ¡La banda de producción es el grío! ¡Vamos a bailar para el muñeco! ¡Y su gran amor la cachorra! ¡Allá nos vemos en la boda! ¡Riche! ¡Todas las famosas perras de mal! ¡Para el tío y el piqui! ¡Sue gran amor la bella luz y los estupis de la luz! ¡La calle 12! ¡Para el barrio de la luz porque ellos son como Don Peter! ¡Otra cosa con sus tres cumbiazos de corazón! ¡Cum, cum, cumbia! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Es otra cosa! ¡A que pinche temazo! ¡Mi comadre la famosa Paolo! ¡Y su comadre que ya no toma! ¡Mi hermosa Liz! ¡Esta noche cazador! ¡Mi hermosa Ángel es siempre contigo cariciada de corazón! ¡Cariciero de corazón! ¡El chorcito! ¡Llegaron los traítos de Chonaca a sus pequeños empiezos! ¡Para su gran amor! ¡Amor, amor, amor de corazón! ¡La hermosa Morrita Mauro! ¡El barrio de la Chipopá! ¡Fantasía! ¡Aleluz! ¡Para el famoso Cucu y Mora! ¡Alexis, Dosis y el famoso Dante! ¡Mi canal El Bicho! ¡En la lucha, el diving y toda la banda RM! ¡Para el Pua! ¡El Ulises, mi compadre Pirro! ¡El Chucho y el Mario siempre contigo de corazón! ¡Y seis! ¡Para la famosa Fernanda! ¡La festejada Fernanda! ¡Y su gran amor! ¡El famoso Cucu! ¡El famoso Cucu! ¡El famoso Cucu de corazón! ¡Caricia! ¡Ya lo tengo! ¡Para el Tibuco! ¡Y su gran amor Sofía! ¡Este tema para el Piquín! ¡Todos los duquileres como les gusta el Ecuador! ¡Mis perras del mar hermosa ángeles! ¡Próximamente se nos casa! ¡La famosa Tassi! ¡Roc! ¡Y la famosa Pepona! ¡Casabón! ¡La Alicia! ¡El Huevo! ¡Y su gran amor Katia! ¡La banda de producción es El Grillo! ¡Y mi compadre Papi Chulo! ¡Chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡La hermosa Secre! ¡Y Selena! ¡Para Secre! ¡Y Selena! ¡Sí señor! ¡A tu eres la Secre! ¡La hermosa Secre! ¡Y Selena! ¡De corazón! ¡Qué bonito tema damas y caballeros! ¡Un tema que le entregamos el día de hoy! ¡Para mi canal El Huevo! ¡Y su gran amor Katia! ¡Para el famoso Rubio! ¡El Botas de corazón! ¡A toda la banda de historiadores! ¡Le mandamos un saludo super especial!